Corona, 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 Corona Viro Previnas y de esta doenza, Corona Viro no es brincadeira Ela nos ataca y nos mata Kaini Sarama, etrila e hopinja Kaini Sarama, heretele nani malamala Maezwezmasi, kamumitida iji prevenção Nihana wiratela, amuzini wizina nela Kwiria nihetekepurepure, nipareke maitoni Nipareke mpulani, tambemi nipareke mnano Latua, Corona, Corona Corona, 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 Corona Viro Latua, Corona, 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 Corona Viro Maneke mkono, mi hata manekepurepure Munguare mascara, previnas y de Corona Viro Amuzini niaweke, waila, mitura Mwira luzizo, Corona, 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 Corona Heretele na wapia, nihana hiwi mwerela Tudu kisifarae, nihana hutarihela Mwira, mwira ko merkado, mwira e maskara Mwira ko pasiari, mwira e maskara Mwira ko pusu, mwira e maskara Mwira e maskara, previnas y de Corona Viro Mwira 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 야 membri Co-corona, corona, corona, coronavirus Esta doenza e ironía, que la nos mata, puré, puré Latúa, co-corona, co-corona, corona, corona, coronavirus Esta doenza e ironía, que la nos mata, puré, puré, puré